Mi nombre es Luis Ángel y soy maquillista profesional. Es algo raro. Cuando estoy maquillando me siento bastante libre. Cuando estoy maquillando estoy envuelto en la persona. Me gusta estudiar mucho las caras. Yo soy una persona que desde que comencé con el maquillaje siempre he dicho que quiero que la persona se vea como ella, pero una versión mejor que ella. No quiero que se miren y digan, wow, parezco otra. El maquillaje para mí sigue siendo una forma de arte. Tú puedes coger un canvas y embarrarlo de pintura solo porque te sientes feliz. Al igual que lo haces cuando te maquillas. Tienes ganas de maquillarte porque te sientes feliz, te pones colores. Honestamente lo que cambia es la superficie donde lo pones. Uno se mira en el espejo y uno dice, ok, ¿qué es lo que quiero elevar? ¿Qué es lo que quiero contraer? Para crear esa dimensión, es literalmente lo mismo que se hace con el maquillaje, lo hacemos con el arte. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!